En este tutorial aprenderás cómo colocar música en InShock desde tu celular, de esa forma podrás poner un fondo musical a tus videos. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en InShock y lo que vamos a hacer a continuación es poner música de fondo a un video. Presionamos donde dice video, seguidamente se van a mostrar todos los videos que tengas guardados en tu celular. Ubicas y seleccionas el video que tú quieras, y después presionas en el botón verde. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a insertar la música, para ello presionamos donde dice música, y después presionamos de nuevo donde dice música. Y desde aquí vas a poder insertar una canción o pista de audio que tú quieras, y existen dos formas de hacerlo. Supongamos que deseas colocar una canción en particular, la que te guste, para ello previamente deberás de guardar dicha canción en tu celular. Seguidamente, estando aquí, presionas donde dice mi música, ahí donde estoy señalando, y aquí se van a mostrar todas las canciones que tengas guardadas en tu celular. Para mi caso, quiero usar esta canción, la cual estoy señalando, y a su derecha presionas donde dice utilizar. De esa forma automáticamente se insertará dicha canción en tu video. Y si presionas en play donde estoy señalando, podrás escuchar y ver el video. Vamos a presionar en play. Y en este momento estás viendo y escuchando la música de fondo, la voy a pausar. Pero si no te gustó esta canción y deseas colocar otra, puedes hacerlo. Para ello, primero deberemos de eliminar la canción que hemos colocado. Presionamos encima de la canción, ahí donde estoy señalando. Presionamos encima de ella y se seleccionará. Seguidamente presionamos donde dice borrar, donde estoy señalando. Después de ello nos vamos a colocar al inicio de nuestro video. Es decir, en el segundo cero. Y para ello, en la parte inferior deslizamos hacia la derecha. Y de esa forma nos colocaremos al inicio de nuestro video. Y ahora sí procederemos a agregar la música. Presionamos de nuevo en música. Veamos ahora la otra forma de insertar música. Ya vimos la primera forma en que podrás insertar una canción que tienes guardada en tu celular. Y la otra forma de hacerlo es presionando donde dice destacada, donde estoy señalando. Y desde aquí vas a encontrar varios artistas, varias canciones que podrás usar. Sin copyright, sin derechos de autor entonces. Tendrías que seleccionar, ubicar una canción que te agrade. Voy a elegir cualquiera al azar. Por ejemplo, voy a presionar en esta canción llamada libre. La canción está sonando en este momento. Y si te gusta, presionas a su derecha en dicho botón rojo. Y después presionas en el botón utilizar. De esa forma se insertará dicha canción como fondo musical a tu video. Seguidamente vamos a ver unos pequeños detalles. Nos vamos a ir al final de nuestro video. Arrastramos hacia la izquierda. En la parte inferior arrastramos hacia la izquierda. Hasta irnos al final de nuestro video. Y si te fijas, aquí hay un pequeño detalle. La canción dura más que el video. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para corregir eso. Es presionar donde dice dividirse. Repito, presionamos donde dice dividirse. De esa forma tu pista de audio, tu canción se partirá en dos. Seguidamente vamos a presionar donde dice borrar. En el botón borrar. Y de esa forma hemos eliminado la parte que estaba sobrando. Hemos eliminado la parte del audio que no queríamos. Después de ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar en la pista de audio. De esa forma la hemos seleccionado. Y ahora vamos a presionar donde dice volumen. Deslizas un poco hacia la izquierda. Y ahí vas a encontrar el botón de volumen. Presionas en volumen. Y si deseas podrás bajar el volumen de tu pista de audio. Para mi caso voy a bajarle un poquito. Ahí donde dice volumen podrás bajar esto al volumen que tú quieras. En mi caso lo voy a dejar al 70%. A la vez otra cosa que te recomiendo hacer es aplicar el efecto de desaparecer. Ahí donde dice desaparecer aumenta eso unos 5 o 6 segundos. De esa forma cuando tu video termine la música de fondo no terminará de golpe. Sino que gradualmente irá bajando el volumen. Para este caso en los últimos 5 segundos irá gradualmente bajando el volumen. Muy bien eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Y ahora presionas en el check para guardar los cambios. Ahí donde estoy señalando. Después de ello de nuevo presionas en la palomita donde estoy señalando. Finalmente ahora si solo resta guardar este video. Para ello presionamos en la esquina superior derecha donde dice guardar. Y después de nuevo presionamos en el botón guardar. Y ahora simplemente es cuestión de esperar a que termine de procesar. Una vez haya terminado tu video ya fue creado. Y vale mencionar que se creará un nuevo video con los cambios que hemos hecho. Es decir el video original no será modificado. Y este video que se ha creado lo vas a encontrar en la galería de tu celular. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido como colocar música en shock desde tu celular. Antes de que te vayas no olvides suscribirte. Es totalmente gratuito. Asimismo regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto Ronald la responderá. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!